Más o menos dos mil años en un sesebre allá en Belén, llegaron los reyes. ¿Quién nos iba a decir que nosotros íbamos a estar aquí en el año 1995 llevando este regalo a nuestros jóvenes? Y queremos agradecer al público puertorriqueño el respaldo que le han dado a los canales 6 y 3 durante tantos y tantos años, especialmente en este último año. Díganme a decir, fija al principio a todas aquellas personas que han estado con nosotros a las 12 y a las 7 en D.C. y Pueblo. Así es. Pronto estaremos en el pueblo de ustedes, usted pendiente. Y también llegaremos hasta la capital. Y todos estos gritos evidencian la presencia de uno de los gritos más populares de Puerto Rico y a nivel internacional. Nos referimos a Menudo. Aquí lo tenemos, un aplauso fuerte para Menudo. ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Imagínate que nadie sufre de si mi nación Y que el aire que respiras no te traba porción Imagínate si puedes que ser la generación El futuro está en tus manos, eres tú la solución Bienvenidos a un nuevo mundo Todos unidos viviendo juntos Bienvenidos a la esperanza Que en nuestro mundo las cosas cambian Bienvenidos al nuevo mundo Todos unidos viviendo juntos Bienvenidos a la esperanza Que en nuestro mundo las cosas cambian Bienvenidos a la esperanza Que en nuestro mundo las cosas cambian ¡Chicilapas! 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 Ya puedes que ser la generación ¡Chicilapas! 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 Bienvenidos a un nuevo mundo Todos unidos, viviendo juntos, bienvenidos a la esperanza, que en nuestro mundo, la podemos cambiar. Bienvenidos a nuestro mundo, todos unidos, viviendo juntos, bienvenidos a la esperanza, que en nuestro mundo, las cosas cambian.